Sergio Antoniassi con la información universitaria. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Marcela? ¿Cómo te va? Buen mediodía para vos y para todos, efectivamente. Y momento de balance, momento de distinciones, momento de rescatar la actividad de algunas reparticiones, por no decir todas, pero no hay tiempo para ello, en la Universidad Nacional de Córdoba. Observatorio Astronómico Córdoba ha sido testigo de una situación muy interesante durante este año y es acercar la ciencia astronómica al gran público, a la masividad, a través de muchas actividades, de eventos virtuales, a través de, bueno, eclipses que se vivieron este año y que tuvieron como protagonista a la observación de los cuerpos celestes y del astro rey. Y bueno, por supuesto, toda esta actividad con garras y verde, el cortometraje que fue premiado también internacionalmente y todo lo que ha significado, no solamente que quienes se encargan de la divulgación científica se acerquen a la ciencia astronómica, lo hagan, sino también el público general, el público masivo. Y esto le valió al Observatorio Astronómico Córdoba una reciente distinción por parte del Consejo Deliberante de Córdoba. También en una reunión, en un encuentro virtual, se lo ha distinguido por la gestión comunicativa de la ciencia y por todas las actividades hechas a nuestro OAC, al Observatorio Astronómico Córdoba, que desde 1870, en la presidencia de Juan de Domingo Faustino Sarmiento, y después con Benjamin Gould, un ciudadano norteamericano que vino a presidirlo, ha tenido un derrotero realmente fantástico con sus dependencias en Bosque Alegre y aquí en nuestra Córdoba capital. Vamos al momento emotivo. Así era el beneplácito para la gente del Observatorio Astronómico Córdoba. Nosotros tenemos un compromiso muy grande con la sociedad en el que hace a la comunicación pública de la ciencia y los principales objetivos de esta, que es la protección cultural del conocimiento y generar pensamiento crítico en la colaboración a través de la ciencia, en este caso, de la geología. Así que hemos realizado muchísima actividad en este año, con mucho esfuerzo, y ayudándonos a estas nuevas modalidades virtuales y tuvimos que aprender a transmitir, tuvimos que aprender a generar contenido y realmente hemos sentido que tuvimos el apoyo del público, pudimos generar que los vecinos se salieron a la casa, a la bebida, a la terraza, a la cajón, y observar el cielo, en un momento en que no se podían hacer muchas otras cosas, creo que pudimos juntarles a través de ellos otros pensamientos y otras esperanzas en el conocer y observar nuestro universo. Así que nuestra mayor actitud es la respuesta de nuestros públicos, que son muchos, y que los genios, y nuestra deuda es continuar trabajando justamente con nuestros vecinos de Córdoba, y como decimos recién, con el Consejo de Inglaterra y Municipalidad, ya un orgullo, continuar esta labor que viene bien y esperemos que ya es una modalidad más normal, pero si no es así, pensarlas desde la virtualidad y continuar el trabajo. Así que muchísimas, muchísimas gracias por habernos recibido. Vamos a invitar a las autoridades a hacer entrega, tanto de Periocito, como de la placa. Gracias.